Esta canción va a indicar para todos aquellos corazones decepcionados Te canta tu amiga Rosita Corazón de Andamarela Te vi alguna vez que me querías tú, tú, pero tú, tú, no me engañaste, me trinche una vez ¿Dónde estás en oscura, Beto? ¿Qué decías que me amabas? Yo te ingrese, te adoraba, pensando que me amabas ¿Dónde están esas promesas que nunca me dejarías? Mira tú, 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 me amabas ¿Dónde es precioso y tu horror? No me busques donde llame No me digas eso, por favor ¿Por qué tú nunca me amabas? Yo sé que te fallé De por más que sí jugaste Acabando con mi vida Y prefiero la muerte No me busques donde llame Perdóname Porque tú nunca me amabas Porque tú nunca me amabas Te lo pido de rodillas Te burlaste, se jugaste No me digas eso Acabando con mi vida Una vez más Te burlaste Dime qué te hice yo Para que me pagues Sí ¿Dónde estás en oscura, Alberto? Que decías que te amabas Yo te ingrese, te adoraba Pensando que me amabas ¿Dónde estás esas promesas? Que nunca me dejarías Mira como tú me amabas Con desprecio, sin tu horror No me busques donde llame Sé que te perdí Porque tú nunca me amabas Sé que nunca me perdonarás Te burlaste, se jugaste Lo sé Acabando con mi vida Y con dolor estoy pagando Y con dolor estoy pagando No me busques, no me llame No me digas eso Porque tú nunca me perdonarás Porque tú nunca me amabas No me digas eso No me digas eso Nunca me enteras A un amor verdadero Nunca me digas mentira Que baile todo el Perú Y todo Sudamérica No me digas mentira ¡Somaciadito! Las chicas lindas Lady, Luz, Kelly Y la doctora Rosario Cabero Siempre, siempre Con Clínica Cabero ¡Vamos! ¡Que te quede claro! Aquí las amo Para marcar la diferencia total ¡Somos, somos! La familia musical Los chesfres del folclor Y Omar Vila Miguel Cruzó Robert Díaz Oscar Taipe Rolando Paliona Y este pechito Buena Vila Vila Valent Com El Quil